En paro se mantiene el hospital de Chaitén, debido a que según señalan quienes dirigen la manifestación, hay varios temas pendientes. Juan Chacano, vocero de los funcionarios, agregó que el tema más inquietante es la falta de un laboratorio clínico, ya que la gente debe ser enviada a otras zonas debiendo sortear las complicaciones geográficas. Tenemos un paciente, por ejemplo, por decir, llega un paciente a las 7 de la tarde, y no tenemos laboratorio, tenemos que enviarlo hacia Palena, Futalufú, con nuestros conductores, paramédicos que tienen que ir con un paciente, y para ir a hacerle un examen del laboratorio a estos lugares, que son 4 horas, en condiciones que muchas veces tenemos que cruzar un noceo, digamos, aquí en la provincia, donde hay nieve muchas veces, lluvia, viento. Chacano agregó que esperan una respuesta positiva a la demanda de parte de la Dirección del Servicio de Salud Relóncabí. El hospital de Chaitén atiende a unas 3.000 personas de esa ciudad, al margen de quienes llegan de las zonas costeras. Los 46 funcionarios, incluyendo médicos, están en paro y solo operando urgencia en caso de alguna emergencia.